Todo lo que hacemos les parece mal, pero nosotros tenemos que cuidar al pueblo. Si nos ponemos a escuchar y actuar a partir de lo que dicen las minorías corruptas, o sus achichincles, o voceros, pues no haríamos nada. Nosotros tenemos que proteger a la gente, cuidar al pueblo. Ellos son tan deshumanizados que hasta desean que le vaya mal a la gente. Que frotan las manos, quisieran que hubiesen accidentes. Le desean mal al prójimo por su nivel de enajenación, por su conservadurismo, su fanatismo. ¿Cómo no vamos a utilizar la Guardia Nacional si se trata de proteger a la gente del metro? ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué tal que sí sean actos provocados y que lo que quieran es que suceda una desgracia mayor? ¿No lo vamos a evitar? ¿Por qué van a decir que estamos militarizando al país? Vamos a estar escuchando y haciéndole caso a quienes fueron cómplices de cuando realmente se militarizó México y cuando se violaron todos los derechos humanos y cuando se llevaban a cabo masacres y torturas y cuando el gobierno estaba en manos de la delincuencia. ¿Con qué autoridad moral hablan estas personas? ¿Cuál van a ser las tareas específicas en este sentido para que la gente lo sepa? Presencia de la autoridad y protección a los ciudadanos. Que no se sientan solos. Que sientan que hay vigilancia y que se les está protegiendo. Les voy a mostrar unas imágenes. Producción. Es ayudar. Entonces, militarización. Bájenle.